Música Bueno Jorge, yo creo que tú ya estás muy acostumbrado a recibir homenajes, pero esto no es muy sentido. Queremos decirles a Colombia y a Colombia cardiovascular, a toda tu trayectoria, ya por eso que has hecho la medicina colombiana. Pero mi primera pregunta tiene que ser, no me imagino como un ingeniero, se mete al mundo de la medicina y después se mete al mundo de la cardiología. ¿Cómo fue ese viaje? Pues en primer lugar, es un honor para mí recibir esta distinción de la Sociedad Colombiana de Cardiología y principalmente de su junta directiva encabezada por ti. Y en Inglaterra pues se abrió ingeniería electrónica, fui el primer grupo de Europa que salimos de ingenieros electrónicos. Me preguntaban, ¿qué estudiaste? Decía yo, ingeniería electrónica. En ese tiempo estaba de moda la bomba atómica y estaba, entonces la gente se quedaba ingeniería electrónica. Eso debe ser algo relacionado con la bomba atómica y debe saber arreglar planchas. Esa era más o menos la idea. Volví al país y por una serie de coincidencias de compañeros míos de colegio que habían estudiado medicina, fueron a visitarme después de seis años de estar yo fuera del país. Y algunos de ellos estaban haciendo su tesis de grado en la Universidad Nacional. Y me dijeron, tú estudiaste ingeniería electrónica, ¿por qué no nos das una mano de una serie de equipos que hemos recibido donación de la Rockefeller? Fui a decirle al doctor Paredes que ya había terminado y me dijo, lo acabo de nombrar ingeniero electrónico del Departamento de Fisiología de la Universidad Nacional. Y casi simultáneamente con esto, estoy hablando de 20 días, el doctor Paredes me dijo, hay unos amigos míos en el consultorio de especialistas, que eran compañeros, que están abriendo una clínica, la cual está especializada en el corazón. Y esta clínica está recibiendo un montón de equipos, no saben quién les puede ayudar en el montaje. Y me llevó, me presentó al doctor Fernando Valencia y Alberto de Jarano. Y con el modo de ser del doctor Valencia, me dijo, bueno, entonces, este es un viernes, me dijo, te espero el lunes en la clínica. ¿Esto queda en su mano? Le dije, doctor, yo estoy trabajando en la Universidad Nacional. Me dijo, no, no, tranquilo, ya hablamos con Raúl y vas a trabajar medio tiempo en la Nacional y medio tiempo en la Chayo. ¿El mismo día? El mismo día. En la Nacional me di cuenta de que el corazón era un sistema eléctrico. Y en la Chayo me di cuenta de que gran cantidad de los problemas eran arritmias y que las arritmias eran un problema eléctrico. Finalmente, pues, principié a pensar, miren la cantidad de gente que se muere por este problema y es un problema eléctrico. ¿Cómo tratar de hacer algo artificial que produzca esos pulsos eléctricos? Y ahí nace la idea del marcapaso. ¿Y a usted cómo se le ocurre usar una batería de carro para salvarle la vida? Pues era la electrónica de la época. Todavía no existía comercialmente el transistor, eran tubos. y este aparato gigante lo montamos en un carrito de oxígeno y el doctor Bejarano llegó a mi sitio de trabajo y me dijo ha llegado este paciente y no hay nada que podamos hacer médicamente. Y ensayemos este marcapaso que se ha hecho. Yo me asusté enormemente y le dije Alberto, esto es una cosa muy complicada. Me dijo, camina y hablamos con el paciente. Y entre el doctor Bejarano y el sacerdote me convencieron, el sacerdote creo, que me eximió de que me iba al infierno en caso de que se muriera. Y ahí comenzó el primer marcapaso. Después de todo esto, pues han sido 61 años que llevo trabajando. Mi pasión se volvió el corazón y la ingeniería abre totalmente las posibilidades de una ingeniería del corazón. Y usted, entre tubos, transistores, corazón, ingeniería, sueños, en fin, aprecia el hobby por los carros. ¿Cómo la cosa de los carros? También, cuando volví, traje un carrito de Sport, un Triumph, y con una serie de amigos que después se hicieron los tortugos, hoy día es el autódromo y demás, pues fui muy aficionado a los carros. ¿Este corrió carros? Y corrió el carros. He hecho muchas cosas. He sido montañista y el montañismo, pues, hicimos los primeros electrocardiogramas en el Everest, con una... Hemos hecho, hicimos los primeros ecos en alta montaña con Jorge León en el mundo. Y una pregunta al respecto. Yo no entiendo usted cómo pasa o cómo surge la idea de tomar un autocardiograma a un insecto que lo hizo y después tomó un autocardiograma a una ballena. En algún momento vi que la ballena era el animal más grande que existe y este corazón es verdaderamente apasionante porque es 4.500 veces más grande que el corazón humano. Pero sus condiciones son iguales y hemos sido muy cercanos con el doctor Jorge León Galindo a trabajos de todo esto y hicimos los primeros electrocardiogramas en el mundo. Y esto fue sumamente interesante. No solamente la parte del electrocardiograma, sino la tecnología que se pudo desarrollar para poder hacer este proyecto. Parcialmente, muchas de estas tecnologías se han aplicado en otras cosas de la misma cardiología humana. Se le ha admirado mucho su capacidad, su open mind, su mente abierta y cómo pasa del corazón de la ballena a la nanotecnología. En el año 2000, hablando con el doctor Jorge León, me dijo, Jorge, yo creo que con todo esto nuevo, este siglo, tiene que cambiar de ese aparatico a algo mucho más simple. y me dijo, ¿cómo se podría hacer? Me quedó sonando la idea y comencé a ver la reciente y naciente nanotecnología y comencé a ver qué era posible. Después de 18 años llevamos con la idea, ya tenemos un marcapaso que probablemente se va a implantar en estos días y esa es la electrónica de hoy día. Pero esto va a ser muy corta la vida de los marcapasos porque hay que principiar y ya comenzamos en la clínica de Chayio todo un programa de regeneración del sistema eléctrico del corazón por medio de células madres. ¿Usted cómo ve ese futuro de las madres? ¿Cómo lo ve? Yo lo veo como el futuro, no solamente en la parte... ¿Para el sistema cardionector o para toda la parte del corazón? Yo creo que para diferentes órganos. Ya hay cosas muy concretas y que se están comenzando a generalizar y yo veo que el futuro, a 10 años, será el cambio de órganos. ¿Será casualidad o no que usted tenga ascendencia de Rafael Pombo y de San Diego Caldas? Sí, claro. Soy... vengo en la línea de... ¿A usted le gusta escribir? ¿Le gusta la literatura? ¿Quiere lo más el qué? Odio escribir. Esa ha sido una de mis problemas que he tenido. Yo no sé escribir. También por Rafael Pombo, que también viene en la línea, pero... y mi abuelo, Jorge Pombo. Todos ellos, escritores, poetas, eso no heredé. El gen más penetrante fue el de San Diego Caldas. Exactamente. La verdad es un maestro que hace a más tiempo electrónico, ingeniero, devices, aparatos, pero también tiene mucha filosofía. Muchas gracias. 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 Gracias.